Hey, muy buenas a todos, estamos de nuevo en el canal Y el día de hoy vamos a hablar con la serie de Los Simpsons que están jugando En el capítulo anterior, lo vemos aquí que no habíamos Prudido armar misión porque el juego se me estaba crecheando Pero bueno, eso ya lo arreglé, así que bueno Vamos a continuar, aquí creo que vinieron en climática Tenemos que entrar aquí a casa y echarnos en el sofá Si no me lo recuerdo, si va Si lo tenemos en el sofá Nos sentamos en el sofá ¡Ey! ¿Por qué se vistió? ¿Por qué? Un mero paranoico ¡Esa furgoneta negra nos está espiando! ¡Oh, homie! Te pones muy guapo cuando estás paranoico ¡Epa, March! ¡Ajá! Echate un cubito de agua fría, hermana Toda calentorna, March Por aquí el homero De in-game, ya está listo por acción ¿Eh, March? Le tengo que perseguir al cal... A la van esta, ¿vale? Vamos a subirme, entonces... Perdón, señores Vale, hay que seguir a la van No sé si hay que hacerlo discretamente Me parece que no, no, porque la barra sube De hecho, le explico que... ¡Soy magnífico! A ver, vale, que tengo pegados al ojete De la furgoneta tan negra Si es choco Un pete así, choco Y entonces, iré a hacer al revés Porque... La idea supongo que eso sería Hacerlo sigilosamente, no juro, no entiendo por qué Parece más resistente de lo que es Pero bueno, ni modo Que truemos... Pero por qué gira... Auto de... De mierda, por qué gira... Eh, por qué cemento por aquí De aquí por todo el barrete Oh, este coche sabe encajar los golpes Ya sé por qué... Aprende a conducir, torpe Si, aprende a conducir, torpe Si, aprende a conducir, torpe Jejeje A ver... Aquí estoy pegado otra vez los peces de la van Y se sigue chocando la van A ver si sigue yendo acá en contra Ya se va... Se sigue chocando ¡Juuu! 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 Se me va a escapar Se me va a escapar Se me va a escapar Es que aquí no se... No hubo una pila de aquí ¡No! Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está la van, ahí está la van La pille, la pille El que está orpillando el toque Este juego no me importa Total, no creo que la policía me haya presidido aquí dentro No me voy a ir por ahí No me voy a ir por ahí ¿Esto no es la mansión del Sr. Brands? A ver... Con que el Sr. Brands está detrás de esto ¿Cómo le pega a espiar vilmente ese esqueleto de mono arrugado? ¡Estaba tirado! No creo que es demasiado gigante Muy gigante, eh Conduce hasta la tienda de comestibles, vale Tengo el auto hecho, tengo el auto hecho ¡Soy un conductor rabioso y no me importa demostrarlo! Así es Homero, ahí lo vamos Me quedamos con un terror rabioso Pero chocamos más que la diosa A ver... Mira tío, si te lo voy a derrapito Ya tú sabes... Pumba Derrapito por acá Derrapito por allá Oh tío, tío, tío Solo un poco más Mira, sobramos el auto Yo no he sido Bueno, ahí me fui, ahí me fui un poco Ahí me fui un poco What? Otra vez eso ahí A ver, aquí está marcha Ahora marcha El señor Barnes está espiando a todo el mundo Tenemos que seguirlo Ahora no, joder Ha salido un nuevo videojuego violento al mercado Y tenemos que deshacernos de él Antes de que seduzcan a los niños con su música y sus ruiditos Pero este juego tiene una pinta alucinante Y por lo tanto ha de ser destruido Supongo No, venía No, no No, no No van a ser retro y videojuego Vamos allá Dale el camión de reparto y... Esto no se me da muy bien No es momento de ser cauta Pero viene así que se ha tomado un paciente de rapito Uy, la vibración me hace costillas en los pies Ha sido Bart ¡Ponte hielo en los golpes! Dale, cuando hay pecho para mí que freno el motor porque va a soltar el paciente Eh, porque no lo soltó A ver si no ¿En qué estás pensando? Mía será la venganza Chúpate esa Cuidado, casi se me cae el helado No, no La culpa es de la sociedad Oh, eso parecía caro ¡No hay porras! Estoy bien, solo necesito despejarme Nada es eterno Estás decepcionado Esto no se me da muy bien Dale, está marcha No, como tiene marcha ahí el pelo, bro Por el coche y... Aprende a conducir, torpe Eso ha dolido Ya lo dejamos diciendo Ahora dijo yo, lo hubiera sido más fácil robar el camión Quiero chocarlo y robarlo el camión Porque prácticamente lo he dicho O sea, de repente Se fue demasiado hasta camino Estoy bien, solo necesito despejarme ¡Oh, santo cero! Si los niños jugaran a videojuegos basados en compartir Sabes que detesto los planes descabellados Y ahora, si me disculpas, he despiado a mi jefe ¡Somos los número uno! ¡Somos los número uno! Creo que pide mucho, aquí no estamos jugando No sé lo que es online Conduce hasta las plantas de los perros, vale Y... coche Me quedé sin coche Creo que hasta aquí, ¿no? ¿Qué para llamar el coche? Necesito ayuda, mi coche está... Dormido Bueno, ya era hora Vámonos ¡Aparta! ¡Somemos! El material es pasajero Si no ves que estoy saliendo, ¿por qué coño me choca? ¿Qué hace? Tengo veros... ¡Pullo y siento señora! ¿Qué hace por la carretera? ¡Dichoso castigo cármico! Vamos a pasar por aquí, vengo un atajito en la... ¡Huépale! Estaba así cuando llegué Estampo ahí... ¡Mía será la venganza! Bueno, 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 bueno... A no ser que me estampo, pues... Termina... Termina... ¡Ahí me trabé! De flotar coche A ver, lo que se va por aquí Aprovechando el refugio con la momita que no refugio antes, vale A ver... Vamos a saltar por el granero No... Toma esa Toma... ¿Por qué a mí? Dios... Uf... Uf... Vale... Vale, ¿dónde tengo que hacer? Vale... Habla con Carl... Ay, mira... Hola Carl... Eh, Homer... Parece que estás viviendo una de tus genuinas aventuras Me alegro... Señor Vance... ¡Mini cámaras! ¡Burganitas negras! Menos mal que estoy kurda... ¡Malditos borrachos! ¡Oh no! ¡Va a alertar a Vance! ¡Increíble! Es la segunda vez que hoy intento alcanzar a ese tipo ¡Epa! Casi me choca ese auto Ya la mansión, señor Vance, antes que señores Midas ¡Es pan comido! Mmm... ¡Pan! ¡Súbete, opero! Soy una cruel y despiada la máquina de correr ¡Acelera, opero, acelera! Ahora digo yo... Si hubiese entrado la fábrica y hubiese la vuelta... ¡Marcha, señores! ¡No tengo seguro! Bueno, si fallamos de esto, probablemente lo debimos... Sí, porque... ...la nueva vuelta y llegamos al examen... ...seguro... ...tío... No, yo creo que no debía haber hecho este salto, eh... ¡Sálvame, niño José! No debía haber... ¡Uy, la vibración me hace cosquillas en los pies! Tengo que vería... ...elanto de chupín... ...la... ...es... ...en lo mal que se equivoca... ...ya es Midas... ...as un hidro... Aprende a conducir, patoso! Sí, eso te ha gustado, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no! ¡No, no! ¡Me volví a chocar! ¡No, no! ¡No, no! ¡Una faena total! Perdí, 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 perdí ¡O no! ¡Guerdios! ¡Si quitan el tráfico seré un... ¡Carguen armas! ¡No, bien! ¡No me escapo, no me escapo! ¡Estoy asustada y desorientada! ¡Hala, me parecía la poli! ¡Daos la cara, pringados! ¡Arrestado! ¡Pringao! ¡Me aburro! Perdí, pitabuca, Crusty, las, para encontrar a ta... Sí, lo sé, pero... Esto está muy complicado, gente. Está complicado. ¡Eso está hecho! ¿Cómo se puede ir? ¡Eso es malo! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Te pillaré, Bart! Igual que pillé al enemigo en Vietnam. ¡Me temo que no! ¡Me temo que sí! ¡Lo siento! ¡Me temo que sí! ¡Te huelo luego, Lordrilo! ¡Es la bomba! ¿Por qué lo perdimos? ¡Tomba esa! ¡No sé cómo lo perdimos! ¡Es verdad! Un poco más, pero ese tío es de los racks, hermano. Realmente no sé cómo lo perdimos. No sé si se habrá chocado. ¡Aparta o verás, tío! ¡Ah, mira! ¡La familia también no es por qué! ¡Y yo ando con Cristo con el enemigo! ¡Eh! ¡Mira la carretera, idiota! Bueno, ya hemos llegado. ¡Mola cómo conduces, tronco! ¿Por qué tengo que hablar con él? Es que no se puede. ¡Demasiado tarde, Pardillos! ¡Tengo el último juego! ¿Lo mangué? ¡Jejeje! ¡Una mujer loca ha destruido el resto! ¡Cuándo aprenderán! ¡Los videojuegos no matan a las personas! ¡Sólo anulan sus mentes! ¡Jejeje! ¡Soy lo más! Hola, ¿y esto? Hola, ¿y esto? Hola, ¿y esto? ¿Cuándo es hasta la tienda de armas antiguas que te llamas? Bueno, me quiero preguntar por qué tenemos que ir a la tienda de armas. Lo que nos da para atracar aquí, pues. ¿No tengo ahí el coche de Bart, eh? ¡Todo para Bart! ¡Pues hay un loco con un volante! ¿Qué creo? ¿Cómo conseguiré ese juego nuevo? ¿Qué importa? ¡Los videojuegos son una antigüaya de los años 90! ¡Lo último ahora son los fuegos artificiales prohibidos! ¡Aunque tendrás que darte prisa si quieres formar parte de esa moda! Recuerdo que sale por todo Springfield antes de que se acabe el tiempo. Evita el jefe de Springfield. ¡Por Simpsona, a tu servicio! ¿Por qué? Me asustó el coche, espérate. Vamos hasta el bar de Mou. ¿Qué te pasa? Uy, espérate que no encuentro a Moumero ahí. Uy, espérate que no encuentro a Moumero en el bar de Moumero. ¡Nos vemos en el bar de Moumero! Uy, espérate que no encuentro a Moumero no es un bar de Moumero. Mira, ¿puedo montar el bar de Mou? Hostia, que sí que puedo montar el bar de Mou. Pero Homero aquí. Homero. ¡Ay, qué va, Homero no está! ¡Hala, mira! La cerveza va. Voy a hablar aquí con la gente. A ver. Si nos debíamos un poquito la visión, pero... Hola, tío, ¿qué te cuentas? He vendido mis riñones tres veces. No sé cómo sigo con vida. ¿Se puede volver a Mou? No. Creo que ahora se me ha quitado el juego porque si no... No hay nada que hacer aquí, ¿no? Pensé que estaría Homero adentro, sinceramente. A ver. Una caja de lanzadores de runners chinos de la mejor calidad, por favor. Aquí tienes. Dos kilos de caramelos celestiales chinos. Te van a dejar pasmado. Ya, cuidado, ahora que no vayas comprando droga, eh, amigo. Entra en el bar de Mou. Ahora sí, ¿no? Bueno, bro, es que yo voy adelantado. Es que yo veo el futuro, bro. A ver, cómo lo comó. Lo siento, Bart. No puedo servir alcohol a un menor. No está bien. He venido a comprar petardos. Sí, claro. No le vendes alcohol, pero si le compras petardos. ¿Cuál es el fuego artificial? ¿Y dónde está? O sea, le vende fuego artificial, pero no... Pero no le vendes alcohol. Muy bien. Me llaman aquí el cuetete de paz... ...comedo asfalto, comedores de asfalto. Se ha traído muchos espíritus, ¿vale? La patita ahí se derrapa mucho. El derrape monstruo va a llegar así. Eso es hecho para matar. Yo no he sido. Sí, tú has ido. Y tú has ido a la barra. Y yo no me he ido. Con la consertión, ¿vale? Entonces eso es moquear a la monita. Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Júate, tengo ya doscientas monedas. Espérate, caerlo. Me cuesta en un trescientas. Es como esa. No se me cae ningún hambre. A ver si la serpiente... Una docena de los mejores petardos mexicanos de retrete, amigo mío. Aquí tienes, chaval. No te vueles la mano. O sí. ¿A mí qué me importa? Ahora digo yo, bro. ¿De dónde se está sacando la barra? Encantado de haberte ayudado. Esto es una muy buena pregunta. Me subo... Hora de gastar los neumáticos. No sé dónde está la comisaría, ¿vale? En teoría lo que tendría que pillar es mejor el policía, pero es que no me ha pillado. No me ha salido. Y bueno, que gracias a Dios, porque no quiero tener que escaparme de él. Bueno, vamos por esta vía, tío. Porque si no... Voy a chocar el que me quiera ir por aquí. Bueno, igualmente me voy a chocar. La culpa es del sistema de navegación del ordenador. Vale, venga, me quedan quince segundos. Llego. ¡Uh! ¡Muy buena! Llego, llego, llego. Ralf. Ralf. Me va a perseguir. Ralf, corre el rumor de que tienes acceso a la almacén de fuegos artificiales de tu viejo. Los fuegos artificiales hacen que mis oídos griten. Aquí tienes unas gominolas. Ahora trae petardos. Mi papi te meterá en la cárcel. Adiós. ¿Qué? ¿Qué? Juegos artificiales, ¿eh? Te van a caer cinco cadenas perpetuas de servicio a la comunidad. ¡Qué chungo, qué chungo, qué chungo! ¡Ah, sí! Violencia autorizada legalmente. ¡Qué gozada! Bueno, me capo. ¡Cambia velocidad de la luz! ¡Me enfrenté a la ley y gané! ¡Brutal! Yo los atajo y gano. A mí te lo esquivo ahí. Ah, no. Espérate que me quedé atrás con mi tío, ¿no? ¡Chupado! Habla con el independiente, pero tiene un nombre Eh, ya va el gordo, ¿sabes dónde puedo conseguir una copia de Bones 2 2? No tengo tiempo para conversar contigo Quiero ser el primero en dejar constancia en internet De lo poco que me ha gustado la nueva película de McVein La acción era pésima Y los desnudos de una velocidad frustrante ¡Rápido, al gordo móvil! Sí, supongo, pero ¿hemos de llamarlo así? Qué rara, tío He hecho una carrera a los empollones hasta el servidor ¡Para mí, Chachi! ¿Por qué ven este coche, tío? No corre una picha Yo me meto por... ¡Sí! ¡Soy lo más! Creo que podrías haber evitado eso Salió un niño, tío Bueno, lo tenemos atrás Este coche no corre una pinga Solo tenemos atrás No tenemos escudos deflectantes, ¿sabes? No, me cago en la punta Ok, según usted todo ¡Sin problema! Concentración máxima ¡Tragad polvo! ¡Tragad polvos! Concentración máxima, vamos ¡Me llamo! ¡No, tío! ¡No pasa nada! ¡Avancia máxima potencia! Tío, por favor Tío, por favor ¡Te chico en mi tránsito! ...Caringa Si es un cáncer, tienes bien ¿Qué irí? Nada, pero ya no me canso Oh, mirá Olé Blanco perfecto Necesito más potencia Olvídate, miré Olvídate, me estuema Se ha vuelto un poco más raro Oh tío, qué mal rollo Qué horror de misión, por favor Eso está hecho No olvides escribir Velocidad de curvatura Nadie tiene la culpa Está bien No, 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 no Llegamos Tengo que tomar fuletajo, hermano Si puedo alcanzar, loco No tenemos escudos deflectantes, ¿sabes? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Ha sido totalmente alucinante Más de tres pingos, más de tres pingos Y ganamos, vamos El carácter se da con el suelo Es totalmente inútil El profesor Frink envió un mensaje a mi foro de discusión Todos animalespeludosfanficcion.net Diciendo que ha comprado todos los videojuegos en stock Gracias por no suspirar en mi vehículo de tamaño mediano Sí, soy lo más Vale, luce hasta el estadio Bueno, Charly, yo creo que aquí lo podemos ver por aquí, la verdad Un segundo episodio bastante productivo Uy, decimos aquí, mis redes sociales, comparto ¿Qué lo diría? Comparto En fin, se genera el hospital Oh, bueno, aquí lo podemos dejar Y que me saco una miniatura guay también Y bueno, Charly, espero que os haya gustado el video Quítate, señora Y sin nada más que decir Nos vemos en el próximo video Bye